¿Sabes que me gusta de ti ultravioleta? ¿Qué? Eres todos los colores en uno, a toda intensidad ¿Sabes que la gente te llama raro, cierto? Es que a veces me pongo de mal humor ¿A los demás no les gusta el desorden? ¿O lo diferente? Dudo de mi voz, pues todos mis pensamientos son mudos Parecer escuchar hablar a mis oídos Decirle al vivido que le mande al olvido todo lo perdido Pues no importa si todo es adquirido por el Instituto Nacional del Instituto Rap Escribo desde que me di cuenta que no tengo almacenamiento en mi memoria El amor es bondido, pero dichosas entre todo mueren Sobre tiempo nos iremos, gusta reír para sonreír No hay que ir con la obsesión de la avariciosa codicia Que soborna cualquier clase, pero noble Problema muy grande que nadie soporta ni nota Es que muchos ni saben quién los controla No dio tanto la corona porque cada persona después de muerta No se perdona la hora, no marca ni mar de ola Mi mentira, mi cuello, sofoca, ahogado Pero del que miente suponía que no era ni teniente ni comandante Una élite gobernosa en toda la subsistente Cuando huye porque fluye en un libro De ir leyendo de ti mismo, aprendiendo de lo anterior dicho La realidad es que si no estás preparado La realidad puede dañar o afectar tu cerebro Es el ojo ciego del pensamiento Del que piensa a ciegas por las noches en tinieblas anda Ojos, obsesión por observar boca Ansiedades de querer callar lenguaje El peor castigo puede traicionar mi sentido neurológico Ahogar en lagunas de un almuerzo alcohólico Ni siquiera conocerte, no hay girasol Color de amor, no hay flor de luna De plutón, mi amor por tus ojos Tu fugar acaricio el vacío de mi dolor Con el cual ahora, un mic, un beat, dos líneas Tres almas, una sola persona Detrás de hoja, graper que baja en la última escena del rap Antes voy a narrar como fue que El alma amaría su propia poesía De noche y día, vecinos veía A Carlos toda la noche vagando Mientras escribía en el jardín de la silla Colapsando, estresado Todo el día, quien lo veía Lo admiraban y otros más que muchos Tantos lo envidiaban Nunca dejó de lado lo que se propuso Tan solo son ambos sentimientos En un amplio pensamiento Descrito u olvidado Como todos los que se lee Han sido olvidados Me vi obligado, el fuego sagrado Graper que llegó Como nace el humo de un porro Y las letras del tintero Que sin ella Tus días sin ella Pero bienvenido al mundo real Un mic y sin beat Tu almas, one Líneas líricas y versos me sobran Cruzando fronteras No me importa quién me estorbe De frente lo quito Con un arma de lírica Al boceto, alfato Con el que yo olfateo mi rastro Porque como canino sé llegar solo Al lugar donde sé Que yo vengo y Quiero llegar a lo divino No es el oro Ni la fama Ni las putas Como muchos traman En esta mierda del RAP Cualquiera habla Pero no cualquiera Propone lo que en letras dijo Que le invitaría